¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Dijo que no quería usar de nuevo el revólver. He cambiado de idea. ¿Hace todo esto por mí? Por usted, Meriel. Por Joe y por el pequeño. ¿No volveremos a verle nunca? Nunca es mucho tiempo. Dígale... ...que lo siento. Eso no hace falta. Jane. Mamá. Por Dios. Tenga mucho cuidado. Ven, mamá. Papá está recobrando el sentido. Sí, Joey. ¿Por qué ha hecho eso, Shane? Porque tenía que hacerlo, Joey. No debes odiarlo. Ya lo sé, mamá. ¡Shane! Perdona. No te ha oído.